Les propongo que viajemos virtualmente a Catar, soñemos estar allí, imagino que debe hacer calorcito a esta hora. Vamos a saludar a Jessica Costa, ella es argentina, está estudiando en Catar y parece que el destino la ha puesto a estudiar justo en un lugar muy cerquita de la escaloneta. Jessica, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Videla desde Mendoza junto al equipo de Opinión. Hola, buen día Esteban, buen día a todos en el estudio, ¿cómo están? Muy bien, buen día. Bueno, imagino que ya hay mucho olorcito argentino allí, ¿no? Casi que parece Sudamérica allí. Sí, 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 hay muchos argentinos que fueron llegando en los últimos días, en las últimas semanas, cada vez somos más y bueno, también tenemos muchas personas de otras partes del mundo, de países de Asia que son fanáticos de Argentina y que organizan eventos y un montón de gente se junta con la camiseta argentina, banderas a festejar. Ahora, por ejemplo, estoy en uno de esos eventos, un banderazo que organizaron personas de India para apoyar a Argentina. Así que bueno, todo acá es el color del mundial, la ciudad está vestida con los colores y la emoción que se vive acá en la ciudad de Doha es increíble. Te quiero consultar acerca de, ¿cómo se hace, cuándo que estás viviendo así? Hace tres meses para estudiar, como bien decían, para estudiar durante un año. Bien. Y bueno, desde mitad de agosto desde que estoy acá. Bien, ahí de fondo se escuchan las cornetas. Sabes que hay mucha discusión abierta acerca de lo que es vivir en Qatar o estar estos días en Qatar en el ámbito mundialista debido a las restricciones que tiene el país y al choque cultural que se va a producir allí. Contanos cómo es la vida en Qatar, cómo son las restricciones, qué está permitido, qué no está permitido. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las reglas que tiene ese país? Bien, yo la verdad es que cuando viajé tenía muchos prejuicios porque nosotros escuchamos muchas cosas sobre las restricciones y además si uno viene con cierto temor respecto a eso, pero lo que descubrí desde el primer día es que hay diferencias entre las restricciones o las reglas más que las restricciones. ¿Qué siguen? Las personas locales, los qataríes, los árabes que viven aquí y los turistas. Los que somos turistas tenemos más libertades, es más flexible algunas cosas, hasta en la vestimenta es como que se nos permite vestirnos de otra forma, siempre y cuando podamos respetar la cultura, tener los hombros, las rodillas tapadas, pero digamos no es que hay que estar con el cuerpo completamente tapado, ni las mujeres ni los hombres, entonces bueno, en ese sentido algunas cosas hay más de libertad de la que yo imaginé, sí hay algunas otras restricciones a las que por ahí nosotros no estamos acostumbrados como es el tema de las bebidas con alcohol, nosotros en Argentina podemos comprar en cualquier lado y acá hay que tener una tarjeta específica para poder comprar, el alcohol solo se consume en algunos bares, pero después con lo que tiene que ver con restricciones en la calle, no encontramos algo así, podemos circular con tranquilidad por la calle, hombres, mujeres, reunirnos, cantar, entonces también creo que tiene que ver con que la dinámica de la ciudad y las reglas también se flexibilizaron un poco y cambiaron con la llegada del mundial y tantos turistas. Qué bueno que nos contás esto Jessica, Federico te saluda, buen día aquí, buenas tardes para vos allí en Catar. ¿Has notado, has visto algún hecho distinto, diferente a lo habitual? Digo, se habló hace un tiempo aquí en Argentina de dos argentinos que habían sido detenidos por una estafa, un fraude al parecer. ¿Has notado, has visto algún hecho distinto en la ciudad allí a lo habitual que tenga que ver con esto, con el tema de la seguridad, con por allí las restricciones, con infrigir alguna ley? Sinceramente no, no, conozco el caso de los dos argentinos, bueno, no, 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 llegó mucho porque son de la comunidad argentina, están acá hace tiempo, entonces bueno, la verdad que todos quedamos impresionados con lo que había pasado, pero después yo no vi ningún otro hecho en la calle, ninguna, no conozco de ninguna otra persona que esté detenida, tampoco he escuchado, entonces digamos que sinceramente no vi ninguna otra cosa así, sí obviamente a los argentinos que vengan para el mundial, bueno, tengan cuidado, cumplan con las reglas, las normas, porque acá son muy estrictos, no hay forma de esquivar la ley, digamos, cualquier cosa que sea legal, bueno, hay que tener cuidado con eso, no hay que estar ebrio en la calle, porque ahí hay control con esas cosas, o sea que los argentinos van a tener que tener cuidado en ese sentido, pero yo no he visto que ocurra algo más que eso que conocemos de los dos argentinos detenidos. Bien, Jessica, contanos un poquito más de lo que es la Universidad de Qatar, hemos visto algunas fotografías, algunos videos, que es el lugar donde va a estar parando la selección argentina, que ha sido en cierto punto remodelado, justamente para la ocasión, porque obviamente es un lugar que no está adecuado para un plantel de fútbol, se ha tenido que adecuar al respecto, pero es un lugar que hasta tiene inclusive una parada de metro, de subte, tiene transporte interno de lo grande que es, y es allí en donde va a estar parando la selección de Argentina, tenemos entendido que vos estudiás allí, ¿qué más podés contarnos al respecto? Exactamente, como decías, es un campus que es muy grande y para la universidad fue un desafío enorme prepararse para recibir a dos de las selecciones más fuertes, más importantes, como es la selección argentina y la selección española, que van a estar viviendo ahí, entrenando ahí, entonces se fueron remodelando lo que son los costes donde ellos se van a hospedar, porque el lugar donde ellos van a estar viviendo es originalmente la residencia estudiantil o los dormitorios donde viven los estudiantes internacionales, no es un lugar que esté preparado para recibir una selección, no es un lugar con lujo, pero sí, bueno, lo que tiene de bueno, digamos, ellos no van a tener grandes lujos como las selecciones que se hospeden en hoteles, pero lo que tienen es que es muy cómodo el hecho de que tienen un campo de entrenamiento que están viviendo apenas a 10, 20 metros de donde ellos están, entonces tienen esas comodidades. Yo vivo adentro del campus de la universidad, yo vivo en uno de los costes para estudiantes internacionales, que está en ese mismo sector, porque como les decía, la universidad gigante tiene 10 edificios, 10 facultades, cada una tiene un edificio diferente para mujeres y para hombres, para que se den una idea de lo grande que es, tiene la biblioteca, tiene lugares para comer y demás, todo adentro del campus y tiene su propia estación de tren que la usan los estudiantes, que actualmente hay 25.000 estudiantes. Y también tiene un servicio de buses o de colectivos internos para moverse de un edificio a otro, porque quizás, digamos, desde la residencia donde vivo yo hasta el edificio donde estudio, tengo por ahí unas 15 cuadras, y la verdad que con el calor que hace acá, se dispuso de esta serie de buses que te lleven de un lado al otro. Bueno, ahora va a haber vacaciones. Sí, sí, dale, por favor, continúa. Sí, iba a decir que ahora va a haber vacaciones durante el tiempo del Mundial. En todos, en realidad, las universidades y las escuelas van a tener vacaciones, pero principalmente la Universidad de Catar necesita que todos esos estudiantes dejen de circular por adentro para que tenga más privacidad la selección. Las únicas personas que van a quedar, que vamos a quedar, en realidad, adentro del campus de la universidad, somos los que vivimos en el hostel de estudiantes. Se calcula que van a quedar aproximadamente unos 200 entre hombres y mujeres. Vamos a estar muy cerquita de la selección. El hostel en la entrada tiene un banner gigante con la foto de ellos, un cartel que dice, bienvenidos, campeones de América. También el campo de entrenamiento tiene carteles, imágenes para que ellos se sientan también como en casa. Bien, estamos hablando con Jessica Costa, ella es argentina, está residiendo en Catar. Le quiero contar, estamos saliendo también por Instagram, por redes sociales. Claro que sí, estamos en vivo a través de LB10, así nos pueden encontrar. Jessica, buen día. Vanessa te habla. Estoy viendo la maravilla, digo, de nosotros como argentino. A tus espaldas la cantidad de camisetas y banderas que se ven de nuestro país. Es tremendo. Ahí está, gracias. Nos está haciendo un paneo ahí, Jessica. 600 de personas, 600 de personas en este evento, la mayoría de ellas son de origen indio, son de India, de la Argentina, Fans, Catar, que es una comunidad de casi 5.000 personas que residen en Catar, son fanáticos de Argentina, lo cual es muy loco y es un orgullo enorme que todos estén acá por mes y por nuestra selección. Jessica, te consulto acerca de cómo es el costo de vida allí. Hay muchos argentinos, sabes lo que nos cuesta a nosotros conseguir dólares. ¿Cómo es el costo de vida allá? ¿Es caro para los argentinos que van a ver el Mundial? No sé, tomar algo, comer algo. Contanos acerca de los costos. Bien, no es barato para nosotros, como decía, pero se puede tener un presupuesto más low cost si uno, por ejemplo, compra comida en supermercados o busca dónde comer. Digamos, acá hay restaurantes de todo tipo, tenés desde el más lujoso hasta comida al paso en la calle. Entonces, por ejemplo, si uno quiere comer un shawarma, que es uno de los platos típicos del mundo árabe, en la calle, así, más al paso, y bueno, por ahí con 4 dólares resolvés una comida. Y si no, si querés irte a comer ya una hamburguesa, sentarte en un restaurante sin lujo, y bueno, 8 dólares por persona tenés que gastar. Eso es lo mínimo que podés gastar para una comida. Si no, en el supermercado también podés comprar algunas cosas como para resolver rápido una comida, que te van a salir más o menos lo mismo, por lo menos unos 3 dólares, si tenés lugar para cocinar unos fideos, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, si uno quiere ir a tomar, por ejemplo, un café, y un café está alrededor de 5 dólares, si uno quiere por ahí comprarse un agua en la calle, eso por ahí es más barato, te sale medio dólar. Y lo que tenemos la suerte es que durante el mundial, el metro, que suele salir dos reales cada uno de sus viajes, va a ser gratuito para todas las personas que tengan la Haya Card, que es la tarjeta que uno tiene cuando tenés una entrada para un partido y que la necesitas para entrar a Qatar. Entonces ahí, bueno, va a haber un poquito de ahorro, porque podemos tomar el metro todas las veces que se quieran, pero no lo tenemos que pagar. La diferencia cultural es abrumadora allí, acá, el cambio es distinto, ¿cómo te impactó a vos? ¿Es muy difícil adaptarse allí? Mirá, en los últimos días llegó mucha gente y la dinámica fue cambiando, ahora ya en la calle no ves solo personas con vestimenta árabe, típica de los países de la zona, pero cuando yo llegué sí fue un poco impactante, sobre todo salir a la calle y ver las vestimentas de las mujeres, de los hombres, las mujeres generalmente todas vestidas de negro, con las aballas negras, que son una especie de títulica, con los panuelos, el kishab negro también en la cabeza, entonces eso a uno le llama la atención, los hombres también vestidos con la indumentaria típica de los qataríes, que son, es un traje blanco, también con la cabeza, tienen un panuelo, entonces bueno, llama mucho la atención eso, es lo primero que a uno por ahí le choca cuando llega acá. También hay mucha cantidad de inmigrantes de países de Asia, que por ahí se visten de otras formas, pero bueno, también respetan mucho la vestimenta, el hecho de no usar shorts, bermuda y demás, que ahora está cambiando un poco con la llegada de tantos extranjeros, pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención y me sorprendió, en principio fue la vestimenta, porque como les decía antes, después para los turistas se pueden seguir realizando actividades como las que nosotros solemos hacer, de ir a la playa, ir a un bar, a un restaurante, y sobre todo hay muchos lugares, hay tanto turista, tanto inmigrante, que hay lugares que son por ahí restaurantes a los que solo vamos los turistas y los inmigrantes, entonces ahí te sentís un poco en otro país, pero después hay lugares donde van solo los qataríes, que son por ejemplo algunos shoppings en particular, los restaurantes, y bueno, cuando vas ahí, ahí te sorprendés, porque ahí sí te encontrás todo qatarí, la vestimenta diferente, todos hablando en árabe, y bueno, ahí hay diferencia, también grupos de hombres y mujeres generalmente por separado, cuando salen grupos de amigos van los hombres por un lado, las mujeres por otro, entonces eso por ahí también es algo que llama la atención, ver todos los grupos por separado y que no estén mezclados, ¿no? Jessica, quería preguntarte, yo específicamente como mujer, más allá de que vos estés contando de que tal vez ha cambiado un poco el panorama, ¿no? y que se ha dado un margen por la cantidad de turistas que se están recibiendo en este momento, yo como mujer, si voy, digo, ¿qué cosas puedo específicamente hacer y cuáles son las que no puedo hacer? Digo, me voy a encontrar con algo que está totalmente prohibido, más allá de la vestimenta, que es algo que vos ya lo comentaste. La realidad es que hay muchas mujeres que salen solas por la calle, porque he escuchado gente que me pregunta, ¿es verdad que las mujeres no salen solas por la calle? Eso. No, no, las mujeres salen solas por la calle, tanto las árabes como los turistas, pueden salir a caminar solas por la calle y no hay problema porque es seguro, bueno, entonces la realidad es que no creo que haya algo que tener, digamos, específicamente cuidado por el hecho de ser mujer. Sí, bueno, es muy común que quizás los hombres locales se acerquen para charlar y demás, entonces, bueno, si una prefiere no charlar demasiado, bueno, se puede decir que no, no quiero charlar y demás y ya está, digamos. Acá también lo que es muy llamativo, para mí por lo menos, no hay, digamos, acoso callejero, no hay nadie que te vaya a gritar algo, algo que, bueno, como en la Argentina estamos tan acostumbrados, acá me sorprendió. El bocinazo no te lo escuchaste. No, 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 eso no es común acá, por eso yo la verdad es que me siento cómoda como mujer y les diría a las mujeres que vienen y que por ahí van a viajar solas, que no tengan miedo, que si se quieren sentir cómodas, estar tranquilas a la hora de viajar a cualquier hora del día, esto de que cumplan con la vestimenta, pero que más allá de eso, me diría que no estén preocupadas. Jessica, la última de mi parte, porque como bien decía recién nuestra compañera, la negrita Vanessa Flores, aquí, tenemos una imagen fantástica de lo que nos estás mostrando allí en Catar. Te quería preguntar, además de los argentinos, más allá que los que tenés de fondo no son argentinos, sino hinchas de la selección, como bien contabas recién, pero ¿de qué otro país has notado mucha gente? Sabemos que van muchos mexicanos, sabemos que van muchos estadounidenses, pero ¿qué otro país, o gente de qué otro país te ha sorprendido por la cantidad que hay? La realidad es que yo creo que los argentinos y los mexicanos somos la mayoría, hoy he visto acá también un banderazo de Alemania, ahora tenemos por allá, no sé si llegan a ver gente de Brasil, la verdad es que son muchos menos de lo que nosotros somos, sí hay mucha gente de otros países también que no participan en el mundial, pero que se junta también a armar banderazos, como la gente de Turquía, pero con lo que tiene que ver con los países del mundial, los que más organizan eventos, la verdad es que somos nosotros. Qué bueno, qué bueno, sí se ve, se ve la verdad, porque no solo con argentinos, que seguramente van a ir llegando en el transcurso de esta semana que viene, todavía hay muchos que no han viajado, que van a llegar más cerca del comienzo del mundial, pero ya se puede ver y se puede vivir el color, Esteban, allí en Qatar. Con respecto a las residencias, a los lugares a donde van a ir a alojarse las personas turistas, sabíamos que Qatar no es un lugar donde abundan hostels. ¿Cómo se ha dispuesto? ¿Qué ha cambiado en la ciudad para recibir a la marea de gente que va a llegar? La ciudad ha cambiado muchísimo. Yo cuando llegué hace tres meses había muchas cosas en construcción. Me llamó mucho la atención, digo, falta muy poco y todavía hay muchos hoteles en construcción, estaban terminando de hacer muchas cosas, calles, arreglando lugares, pero la verdad es que terminaron todo justo a tiempo, digamos, en la última semana y hay mucha mayor cantidad de hoteles abiertos. Muchos de ellos son lujosos, cinco estrellas, pero también se pueden encontrar otros en zonas por ahí un poco más alijadas del centro de la ciudad, de menor cantidad de estrellas, de tres, cuatro estrellas. Bueno, quizás tienen un precio, dentro de todo, un poco más accesible para nosotros. Lo que son hostels, hay muy, muy poco y después, bueno, hay unos lugares que construyeron que les llaman las Madinats, Madinats significa ciudad en árabe, que están destinadas a, directamente están destinadas para los visitantes de la Copa del Mundo, que vengan, que son unos apartamentos pequeños, que son todos iguales y están también bastante alejados de la ciudad, pero entiendo que son también un poco más accesibles y los terminaron de construir hace muy poco. Jaycee, por casualidad, ¿no tendrás algún argentino ahí que puedas agarrar para hablar con él? ¿A ver? Acá, cerca mío, no. Claro, ¿cómo lo distinguís? Es que no veo. Claro, aparte hay gente, son indios que tienen camisetas de la selección. Lo que pasa es que hace rato vi uno que no tenía aspecto de indio, digo, ese debe ser argentino. Eh, porque... Mirá, mirá, mirá si te pasó por atrás. A la negra le echó los ojos. Puede ser, mirá. Si hay alguno, seguro se está sacando fotos, porque acá todos te piden fotos, a los argentinos nos piden fotos. ¿En serio? Dicen, ¿foda argentina? Fotos, fotos. Ay, no te puedo creer. Selfie, selfie. Es una locura, claro, porque, bueno, admiran a Argentina. Eso no me había pasado nunca en ningún otro lado. Jessica, allí te manejás en inglés, ¿no? Sí, en inglés. Acá el idioma oficial es el árabe, que es lo que yo estoy estudiando acá también, pero por la gran cantidad de inmigrantes que hay que son cerca del 70, el 80% de la población, en cualquier lado podés hablar en inglés. Entonces, ya sea con alguien que esté en el metro, alguien de seguridad del metro, el vendedor de una tienda, cualquier persona te va a responder en inglés con diferentes acentos, por lo cual, ahí uno se va teniendo que acostumbrar el oído, pero podés hablar en inglés con cualquier persona. Bien. ¿Recomendás Qatar como para ir a vivir? O, te pregunto personalmente a vos, ¿te quedarías a vivir en Qatar o es tan solo una experiencia nada más? Para mí es una experiencia del momento, digamos, de este año, porque mi idea es volver a la Argentina después y con lo que estudié poder aplicarlo en Argentina, pero bueno, eso es un pensamiento muy mío por el hecho de que yo quiero seguir viviendo en Argentina, pero también hay muchos argentinos que viven acá desde hace años, algunos de los chicos están hace 10 años, se acostumbraron perfectamente, les gusta estar acá, les gustan por ahí las comodidades, el metro, ¿no? Y esas cosas que tiene esta ciudad que nosotros por ahí no tenemos en Argentina y muy moderna la ciudad y bueno, es muy diferente. Puntualmente yo, mi idea no es quedarme, pero sí, bueno, me resulta muy interesante las diferentes características que tiene la cultura acá en comparación a lo que es Argentina y es muy interesante poder estar para aprender en primera persona. Bien, ¿vas a algún partido de la selección? Bueno, casi, casi seguro que voy a Argentina, México, pero es lo único que pude conseguir porque la verdad es que las entradas están agotadas, como se imaginarán, todas esas personas que vemos acá con camiseta argentina tienen entradas, entonces, las agotaron, se agotaron muy rápidamente, personas de todo el mundo quieren ver a Messi, quieren ver a la selección, entonces tuve la mala suerte de que sea imposible conseguir a través de la página web oficial de la FIFA las entradas, acá también hay un centro de boletos donde se puede ir a comprar personalmente y hay filas casi de dos, tres horas para poder ingresar y preguntar si es que hay boletos. Generalmente con traste dicen que no, que hay para ciertos partidos, que no son los que son de Argentina, ni de Brasil, ni de México, para eso está todo agotado, así que bueno, todavía con esperanzas de conseguir algún otro partido para poder ir a la selección de cerco. Bueno, Jessica, desde acá te mandamos un fuerte abrazo, que disfrutes esto, esta experiencia que estás teniendo, justo te toca, nada más y nada menos que con un mundial, así que también le va a dar una particularidad a ese recuerdo que te va a quedar. Desde acá, muchas gracias y ojalá podamos charlar nuevamente con vos porque la selección le va bien y estamos en instancias finales y nos vas contando cómo se va viviendo. Y la usamos de cabal a Jessica, listo ahí. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un beso grande. Adiós. Bueno, era Jessica Costa, es argentina, está estudiando en Qatar, está residiendo, sí, reside, literal, reside y estudia en el lugar donde la selección argentina está haciendo base, ¿no fue de así? Claro, exactamente, sí señor, una selección que recordemos primero va a Emiratos, juega el partido que mencionábamos recién y después del miércoles que viene ya estará instalándose en Qatar. Bien, y tiene entrada al menos para el segundo partido que es México. Argentina-México, sábado 26, 4 de la tarde.